El ecocardiograma es un estudio en el cual a través de ultrasonido podemos tener imágenes en tiempo real del corazón y podemos diagnosticar enfermedades propias de la anatomía del corazón. En el ecocardiograma podemos ver el movimiento de las paredes del corazón, la contractilidad de las cuatro cavidades del corazón, el movimiento de las válvulas y con esto podemos identificar algún problema de las válvulas, ya sea congénito o adquirido. Podemos diagnosticar cardiopatía isquémica, es decir, problemas con las arterias coronarias del corazón y podemos medir velocidades, presiones de la sangre dentro de las cavidades del corazón.